Un foco ¿Qué estamos sacando aquí? Una yuca Una yuca, ¿verdad? Sí Ya parece que aquí ya nos falta mucho donde termine Es mi idea, pero no Yo estoy cansado de cavar ahí Pero un día me duele el estado Está agachado ¿Puedo agravar? Sí A ver, cuida Vamos a cortar Y aquí depende, aquí te la mata ¿Tú? Y ahora sí Ahora la sacamos Está dura Y ahora ¿Cómo la sacamos? No sé Dejan en los comentarios ¿Alguien tendrá alguna idea de sacar yuca más rápido? Con un asadón, ¿verdad? Sí Hubiésemos traído un asadón Ahí sí, la sacábamos rapidito Pero no, trajimos un asadón A nuestra poca experiencia Para sacar yuca Pero igual ya le estoy dando la solución Pero igual ya le estoy dando la solución ¿Cómo? Con un asadón Ahí se acaba más rápido Entonces Entonces ¿Quién se va a quedar grabando? No, pues no vamos a ir a ver ahorita Ah Ahorita ya es tarde para eso Ya tenemos que escoger esto nomás ¿A qué hora? Está morada La yuca es como roja Como media morada La casadita Está dura, Aaron ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo la sacamos? Es difícil Es más larga que la otra Sí Aquí hay otra, Papi Porque hay un buquito por aquí, para ti Está partida la tierra Sí Hay otra Pero no salió Pero mira aquí Ya debería salir, ¿por qué tal? Muy duro Ahí se movió Ya está un poco blandito Ajá Pero por acá está prendida Como cuando se sacan los dientes Sí, de verdad Tiene que tener raíz Es que no quiere salir, ¿no? Uy, la dañé Se quiere quedar aquí Con su Con sus hermanas Con sus hermanas Yucas Hay muchas yucas ¿Cierto, Papi? Claro, es que no le quiero lastimar mucho ¿Por qué no trae el pozo? Porque aquí Este es el machete Y no hay ¿Por qué te trae el machete? Y ella cuando tenía Tenía que traer Esta cosa que corta más rápido la yuca El asadón Sí, tenías que traer eso Para acabar la tierra El machete, ¿no? Con las manos, pues Mira Casi sale Como los dientes Mira, esta raíz Aquí ha tenido otra yuca Aquí tiene otra yuca Con razón Que no quería salir Mira Ella no continuaba No, ya no Hasta aquí está Lógicamente Pero mira Esta yuca es grande Es más grande que la yuca Es un poco gorda Sí, ¿no? Sí Yucas Yucas Ya vamos a llevar A la ciudad De la finca, ¿no? Qué linda finca Si la gente De los gobiernos Trataran de Javi, ahora podemos A ver ¿Cómo se llama? La hierbita Si los gobiernos Dieran Apoyo al agricultor Sí Vamos a ver La hierbita Pero más rato No, porque Falta sacarla La hierbita No, no vamos a ir Ah, le falté Esta mata Hay que sacarla toda Porque ya Lógicamente Queda ya Si pongo pausa Ya se sale Del río Aquí La tierra que sacamos Aquí La tiramos allá Para que no quede Huelta Aquí hay que preparar El terreno Nuevamente Y se vuelve A sembrar Se lo abona Y se vuelve A sembrar Mami, ¿por qué no sacan Más cilantro? Ah, ya tenemos mucho Después te encas ¿Cierto, Mami? Mira cómo se puede Hacer la tierra Debe haber yuca Hasta por acá ¿Me viste? Sí Parece que hubiera Una yuca aquí debajo Mira Yo parece que hubiera Una yuca aquí ¿Puedo abrir uno? Ajá Aquí está una Pero esta de dónde ¿Será de la mata de acá? Si cortamos También cortamos Las minas Puede ser más larga Que las otras Sí, de mí puede ser más larga Que mejor Qué mejor ¿Sí? Ajá Sí Sí no se le ve aquí pasa una una yuca vamos por ahí cuidado tiene que tener tiene que tener cuidado cuando su papá va a sacar una yuca ¿cierto papi? sí, tiene que tener mucho cuidado vamos a alzar la papa ay, está dura significa que para allá también hay yuca miren el día está a raíz de la yuca el árbol es duro es porque tiene yuca las raíces son las que tiene yuca mientras vayamos quitando una yuca se va poniendo más débil el árbol muy débil y ya mismo se cae ¿qué cosa? el árbol la mata de la yuca no se veía casi todo va a ganar a los ua sí, le pongo a ganar a los ua hay mucha gente en los campos que tienen sus fincas y no las hacen producir papi algún día pomas una casita aquí ¿quieres hacer una casita en el campo? sí, es verdad como hacen unos youtubers que hacen hacen como casita de lodo y quedan bonitas ¿cierto papi? como con piscinas un día yo vi un youtube de esos que hacen casita había agua que era turbia y era bonita sonó algo ¿qué sonó? como algo que se rompió una herramienta así que por allá mira ¿qué sonó? ¿qué sonó? ¿qué sonó? ¿qué sonó? aparte cuando ya sea mañana y nos vamos mañana 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 para Guayaquil porque allá vivimos aquí en Guayaquil aquí solo estamos porque estamos con mi abuelito ¿de vacaciones? sí, de vacaciones cuéntale el aire el aire es igual que el de la ciudad sí pero es más fresco fresquito sin contaminación en la mañana pasa neblinado esto y en la noche es frío riquísimo cuando vimos donde la tienda se hacía mucho buro y había una neblin sí es cuando grabaste un video para subir a YouTube ¿cierto? como que se sienta libre en el campo sí yo le iré cayendo corriendo es pequeñita a ver tenemos esa esa tres yucas ya estoy cansada entonces vamos a poner si estás cansada pues sacamos más yuca mi papá dijo que saquemos bastante yuca para que llegue pero esto sabía ser bien duro qué pasa con esto qué es eso aquí hay más raíces más yuca pero eso ya está pequeñita pues no aquí ya está mira mira esta raíz de acá aquí ya empieza la yuca ¿sí ven? sí aquí encontré aquí está el árbol de allá porque se me corta no ¿sí? sentí como tiene pegui con el mochete vamos a ganar a los uvas a los uvas le vamos a ganar sí vamos a ganar vamos a tener muchas cosas vamos a tener que obsequiarle una visita a un suscriptor ¿sí? ¿sí? a sacar yuca la experiencia es sacar yuca vamos a visitar a un suscriptor si quiere venir escriben en los comentarios para sacar yuca para sacar yuca para que hay un pano si quieren escribir ahí digan que sí le gustaría sacar yuca y lo traemos para acá por el campo y esto va a salir en youtube sacando yuca he visto mucho de youtube y aprendí las cosas de youtube que se puede escribir cuando alguien está en vivo en vivo en vivo se indica que están grabando hoy cuando sale ese botoncito rojo se indica que ahí está en vivo aquí tenemos otra yuca es un poco pequeñita tiene muy grande ya no hay por este lado hay que ver la mata para donde tiene para aquí yo estoy cansado yo también yo quisiera descansar yo quiero enseñar la yuca esa no tenía nada es que es que es que es es que es puro raíz porque no rompiste es que es puro raíz esta yuca no ha cargado mucho esta yuca ya mismo les vamos a enseñar acá vamos toma toma se me ha cargado de nuestro estallito toma esa yuca a ver saquemos la de acá ok la de acá mira de aquí mira saqué mucho voy a ir para grabar ok esto es de otra mata mira y hasta donde se ve mi estallito me ha cargado solo eso y ya no grabo mira tu trabajo que tenía hoy ya he trabajado mucho si podemos a otro lugar ahí podemos grabar ¿cierto? mira tenemos que nos vamos al río a la poza ahí grabo ahí grabo muchas veces nos vamos no grabo 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 y llegará hasta por acá siguen ¿cómo está? a mi mamá no le gusta salir en los videos dentro ¿cierto mamá? no quieres ser famosa no no quiero mira uy se quebró un pedacito todavía estaba ¿no? pero ya es poco bueno ¿por qué la corte? ah bueno chao hasta ahí ya ya estoy chao a todos chao chao